La baby le encanta el swaggy que yo tengo Y estos cabrones se muerden por el swaggy que tengo Estoy tirado pa' atrás y se siente estupendo Estamos claros, estamos el día Y tu gente estamos el día Será que no caigo y siempre me mantengo A la baby le encanta el swaggy que yo tengo Y estos cabrones se muerden por el swaggy que tengo Estoy tirado pa' atrás y se siente estupendo Estamos claros, estamos el día Y tu gente estamos el día Será que no caigo y siempre me mantengo Let's go, Austin Sato dice la ma Tres putas nubes en mi cama Tu mujer vino con un bar de amigas Y se quedan hasta mañana, yeah Tengo una caleta a mi pana Allí en el red y tabacana En ambos lados tengo fama en la música Mato y la calle me aclama Let's go Y ahora, yeah Nadie me paga la cuenta Nadie lo hace como lo hace papi Que hace que este disco se prenda Yo hago que en la calle se encienda En la misma yo soy leyenda Tengo otra mansión de más de un millón Y tengo casi cuatro en prenda Yo viajo y no hago maletas Tengo diferentes viviendas En varios países Mis bienes raíces son propias Ninguna se arrienda Estoy en todos lados como el fucking arroz Fumo de un vapor caro que causa dos Dueño de lo mío, mi propio voz No me eches la culpa, échasela a Dios Él fue el que quiso Él fue el que hizo posible el hechizo Que llegara el enano mañana Y te quitara tu guiso Nací para ser millonario Yo no quise hacer famoso La música a mí me bendijo Si no yo estuviera vendiendo la cosa La baby le encanta el swag el que yo tengo Y estos cabrones me odian por el swag y que tengo Estoy tirado pa' atrás y me siento estupendo Estamos claros, estamos al día Y tu gente estamos al día Será que no caigo y siempre me mantengo Cabrones, yo entiendo que el swag el es duele Y si nos vamos calle tengo los extendos Yo estoy medio y no vendo Yo facturo durmiendo Si no me la das yo mismo me la doy Me importa un carajo, sabes cómo soy Los palos de ustedes son de Cape Vito Te cambiamos el weather, de un rabo a los Floyd Sigo bendecido aunque me prendan vela Traficando como alquidela De los coros caching tenemos la escuela El nuevo Rostal, el nuevo Rocafela Los nuevos Cufela Te parqueamos en el Hendeña Fela Las baby me gritan como en el Coachella Yo soy el O-Fighter que a verte a la suela Si la pieza encima yo no jangueo Los pines en el Vulti no soy barbero Cuido con lo que hablas que si me entero El Pauly le escoja limpia en reguero Yo nací con el Swaggy Y ustedes con el miedo como en Cuba y Chaggy Capsuleando el Adenali Yo soy el final cabrón, soy el finali Las baby le encanta el Swaggy que yo tengo Y estos cabrones me odian por el Swaggy que tengo Estoy tirado pa' atrás y me siento estupendo Estamos claro, estamos al día Y tu gente estamos al día A la baby le encanta el Swaggy que yo tengo Y estos cabrones se muerden por el Swaggy que tengo Estoy tirado pa' atrás y se siente estupendo Estamos claro, estamos al día Y tu gente estamos al día Yo lo sé ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? No, no Alex Rose, el nuevo Rostal Austin, baby Yeah Lama Rize Lama Rize Mara, dime JX, el ingeniero Oídos Fresh Jansi Hoa X The Professor Flow Factory Flow Factory Mara, dime Austin Alex Rose Los próximos Yo siempre ando con los oídos fresh Prrrrra